Música Hey amigos como estan? Espero que esten muy muy bien el dia de hoy y sean bienvenidos a un video mas El dia de hoy venimos a conocer un lugar que se llama Las Salinas Este lugar esta ubicado en la poblacion de San Pablo, Huila, Oaxaca Y pues bueno nosotros ya nos encontramos en el lugar donde vamos a tomar el camino para llegar a Las Salinas De hecho para llegar a Las Salinas no entras, no es necesario entrar a la localidad Porque de hecho el camino se encuentra a un costado antes de llegar a la localidad Pues de hecho aqui esta la carretera, nosotros venimos y aqui esta una subidita donde es la desviacion para llegar a Las Salinas Y de hecho hay una referencia que ustedes pueden tomar el cual es El Cobao Se encuentra esta escuela justo en la orilla de la carretera y se pueden guiar por El Cobao Esta escuela pues esta justo aca y es el por el camino, justamente aqui es el camino que vamos a tomar para llegar a Las Salinas Asi que vamos a empezar a caminar, les voy a grabar el camino y cuando lleguemos tambien Asi que vamos a empezar con el video ahora Música Amigos la verdad para llegar esta muy facil porque ahi es nomas la entrada El camino es un poquito corto y nuestra meta, nuestro destino es alla Asi que si ustedes vienen pues no, creo que es un lugar muy cortito y esta bien El lugar no es muy lejos para caminar, pero ahorita esta cerrado Y por eso tuvimos que dejar el carro ahi Pero cuando no esta cerrado pueden meter el carro hasta alla Asi que vamos a caminar hasta que lleguemos hasta alla Música Acabamos de llegar al lugar y pues vean nos encontramos primero con lo que nos encontramos es esto Y pues amigos hay que respetar los lugares, este lugar esta destinado para una agradable diversión para ustedes y su familia Asi que amigos vamos a ver que tal Lo primero con lo que nos vamos a encontrar cuando lleguemos son arboles como de este tipo Mas arboles por aca, mas arboles por aca Y la naturaleza pues esta muy bien, muchos arboles, perfecto Y ahora vamos a ir donde esta como la pequeña presa, creo que es una presa, un lago Que pues en fotos se ve muy bonito, igual hay un, como se llama, hay un Un lugar para también pasar el rato, hay sombras Igual lo que esta chido es que los arboles hacen muchas sombras Por si ustedes vienen aqui, ustedes pueden venir a comer, traer su lunch, traer su comida Y se pueden sentar debajo de un arbol a comer, eso esta muy genial De este lado tenemos como una alberca Ahorita esta vacio pero por lo que pues casi no estan dejando venir a personas por la cuarentena Pero ustedes recuerdan que cuando termina cuarentena este es un buen lugar para venir a conocer Y pues aqui es la alberca donde las personas se meten, ahi hay poquita agua Los arboles de este lado esta chido el lugar Aqui hay como una pequeña caseta, no se que estén muy bien Nopales, vean nada mas el lugar esta padre, esta padre para venir a conocer el lugar chido Muy bien, buenas impresiones nos estamos llevando Ahora vamos a conocer mas adelante a ver que cosas hay Y al fin llegamos a este punto, no sea tan lejos, vean nada mas Y wow esta agua esta completamente limpia Y el color es increible, azul, como un tono azul Pero creo que es por lo que esta abajo, vean nada mas Esta hermoso y de hecho creo que se puede brincar sobre las piedras Brincas con una rana, pum 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 y llegas en medio y la verdad esta muy bonito El agua esta limpia, completamente limpia Vean vean vean, perfecto un lugar increible para venir a conocer Ahorita nos vamos a aprovechar lo mas que se puede ver para fotos, vean nada mas Y vean ahi esta como saca burbujas, creo que porque no se que tiene esta agua Y a ver estas aguas me comentaron igual que son aguas termales Y pues vean, por eso creo que saca burbujitas Vean nada mas, saca como pequeñas burbujas Pero la verdad es un lugar increible, aparte que si vienes La verdad que si algún día llegas a venir Es un lugar perfecto para venir con la familia Porque puedes traer tu comida, tu lunch Algo que quieras disfrutar con la familia Porque te puedes sentar en arboles de este lado Después caminar sobre las piedras en el agua Nadar de ese lado La verdad es un lugar increible Y pues se encuentra nada mas en la ciudad de Oaxaca Aproximadamente una hora y media de la ciudad de Oaxaca Este pueblo bello Que esperemos pronto venir a conocer mas sobre la población El pueblo se llama San Pablo, Huila, Oaxaca Increible lugar Vean, les voy a dejar unas tomas Para que ustedes se den una idea Y vengan a conocer este lugar tan, tan increible ¡Gracias! 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 A ver, y este lugar la verdad está muy, muy bello Una impresión muy chida la verdad Porque tiene mucha naturaleza Cuenta con bastantes árboles Donde te puedes refrescar, estar abajo Y también como bancos de madera ¡Pam! Como estas Donde puedes venir con tu familia Sentarte, comer una torta bien rica O traer tu comida Y también puedes venir a hacer picnics Puedes ver esta hermosa agua termal Que tenemos aquí La verdad está increíble El agua muy azul Y la verdad me emociono con eso Que esta agua está muy hermosa Está limpio, es azul, está bien claro Que la verdad podemos ver todo lo que hay abajo Y tenemos la confianza de que no hay nada Y brincar sobre esas piedras como ranita ¡Pap! 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 ¿Ven? Está increíble Y aparte cuando hay Pues cuando está abierto este lugar en sí Puedes nadar en una alberca Que está de ese lado Hay una alberca que está muy chido Y pues los invito a que vengan a conocer este lugar tan increíble Pues me llevo una buena experiencia Una buena Algo bueno de este lugar Que la verdad está muy genial Y los invito a todas ustedes personas que están viendo este video Que vengan a conocer las salinas de San Pablo Huila Aquí ya tenemos Aquí donde tenemos como el pequeño lago de aguas termales Ahora estamos brincando en las piedras Ok algo chido igual es que hay piedras donde podemos brincar Para meternos en medio Vean ya estamos en medio Y pues la vista está increíble Vean nada más Las aguas termales está muy cabrón Las salinas de San Pablo Huila Ahora vamos a brincar en esta piedra ¡Pap! Y ya estamos más en medio Y pues de hecho podemos seguir hasta llegar allá Llegar allá Pero está increíble Porque pues ahorita no saltó muy bien Pero vean la vista La verdad se los recomiendo muchísimo Vengan a conocer este lugar Puedes tomar fotos Puedes aprovechar para bastantes cosas Pasarla increíble con una perfecta vista Vean nada más Está hermoso Así que amigos espero que les haya gustado este video Recuerden dejar su like Suscribirse si no están suscritos Y pues vamos a disfrutar otro poquito De este lugar increíble Que tenemos en la ciudad de Oaxaca En una población chingona Que es San Pablo Huila Si a ustedes les gusta venir Les gusta conocer lugares así Que esperan y vengan a conocer San Pablo Huila Las salinas de San Pablo Huila Y pues vamos a disfrutar otro poquito De esta hermosa vista Espero que les haya gustado Y nos vemos al próximo video Con B, D, O Con B, D, O